Te tengo que confesar, ¿sabes cuál es la verdadera razón por la que me divorcié de Vicente? Y así yo también los ojitos, ¿qué pasa? No, es como que se levantan tantito. El tema sexual. Pues en 22 años de trayectoria periodística nunca he tenido un desmentido. Esa habla de tener siempre los pelos de la burra en la mano. Y se voltea Blanca Gómez y me dice, tu pinche tesis la va a leer tu mamá, tú y tu sinodal. La revista aquí en Ale Todo México. ¿Qué quieres? ¿Que te lean o que no te lean? ¿Sabes qué me contestó Enrique Peña Nieto cuando le dije que iba a hacer un libro de las mujeres de Peña Nieto? ¿Qué? Vas a necesitar varios tomos. Ándale, ¿ves? De la nada un día me mandan a llamar de Recursos Humanos para decirme que estaba despedido. Nos corren a todos por homosexuales. Cuando una mamá arropa a un hijo con esa fuerza. Ese hijo está dispuesto a comerse el mundo. Así es. Y fue lo que me pasó a mí. Pero contar historias, contar la verdad, desenmascarar a los hombres y a las mujeres de poder en este país es un deporte extremo, es un deporte de riesgo. ¿Algunas te han amenazado? No, 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 no.